Hola, mi nombre es Imael y les voy a leer Job 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las hierbas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores? Si quieres saber cómo termina este capítulo, descubrelo en la tarde en el culto familiar. Gracias por ver el video.